Pausas humanitarias en la Franja de Gaza para permitir la vacunación contra la polio. El Ejército de Israel aceptó al menos tres días de cese de las hostilidades para que funcionarios de la Organización Mundial de la Salud administren el inmunizante en el territorio palestino. La campaña comenzará el 1 de septiembre en el centro del territorio. El brote actual en Gaza es un duro recordatorio de qué tan rápido pueden resurgir las enfermedades infecciosas donde los sistemas de salud están comprometidos. Muchas otras enfermedades se están esparciendo mientras nuestras capacidades colectivas para prevenirlas, detectarlas y responder a ellas siguen obstaculizadas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que la medida no constituye una tregua. Tras casi 11 meses de guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, los habitantes de la Franja de Gaza están sumidos en una grave crisis sanitaria, mientras la ayuda humanitaria llega a cuentagotas. Los países mediadores, Qatar, Egipto y Estados Unidos, tratan de lograr una tregua y la liberación de rehenes a cambio de palestinos presos en Israel.